No importa en qué formato leas, ni si prefieres la ficción, la historia, la filosofía o cualquier otra disciplina. Los libros siempre nos brindan la oportunidad de profundizar en temas que nos interesan y abren puertas a mundos infinitos. Pero, ¿tú cuánto lees? En el mes de abril, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer el estudio que realiza anualmente sobre la condición de lectura en nuestro país. Este programa proporciona información sobre diversas características de la lectura, que van desde la comprensión hasta la recopilación de datos sobre la experiencia en este hábito. La encuesta fue realizada a personas de 18 años en adelante que habitan en áreas urbanas, y los resultados obtenidos son realmente interesantes. En lo que va del 2024, 69.6% de la población encuestada declaró haber leído algunos de los siguientes materiales. Libros, revistas, periódicos, historietas o páginas de internet, foros o blogs. Si piensas que es un número elevado, la verdad es que es todo lo contrario, pues en relación con el primer estudio que se realizó en 2015, la cifra disminuyó casi 15 puntos, pues en ese momento el porcentaje fue de 84.2%. O sea, ahora la población mexicana lee menos. Pero ahondemos en el formato que prefieren los mexicanos. Todo indica que el amor por los libros físicos sigue ganando la batalla, pues se leen en un 41.8%. En segundo lugar, se encuentran las páginas de internet, foros o blogs con 39.4%. Después las revistas con 21.7%. Los periódicos se llevan el 17.8% y finalmente las historietas tienen un 4.6% de lectores en nuestro país. ¿Tú qué esperas? Lee y descubre un mundo de posibilidades infinitas.